Agradecido pues el peregrino, deja el albergue, y sale acompañado de quien lo lleva donde levantado, distante pocos pasos del camino, imperioso mira la campaña, un escollo apacible, galería que festivo teatro fue algún día de cuantos pisan faunos la montaña. Llegó y a vista tanta, obedeciendo la dudosa planta, inmóvil se quedó sobre un lentisco verde balcón del agradable risco. Si mucho poco mapa le despliega, mucho es más lo que nieblas desatando, confunde el sol y la distancia niega. Muda la admiración, habla callando, y ciega un río sigue que luciente de aquellos montes. Hijo, contorcido discurso, aunque prolijo, tiranizan los campos útilmente. Orladas sus orillas de frutales, quiere la copia que su cuerno sea, si al animal armaron de amaltea, diáfanos cristales. Engazando edificios en su plata, de muros se corona, rocas abraza, islas aprisiona, de la alta gruta, donde se desata, hasta los jaspes líquidos, a donde su orgullo pierde y su memoria esconde. Aquellas que los árboles apenas dejan ser torres hoy, dijo el cabrero con muestras de dolor extraordinarias, las estrellas nocturnas luminarias eran de sus almenas, cuando el que ves Sayal fue limpio acero. Yacen ahora y sus desnudas piedras visten piadosas yedras que a ruinas y a estragos sabe el tiempo hacer verdes halagos.